Saludos mi gente, bienvenidos al video, de verdad que no me canso de decirlo, mira este cielo, pero hoy volvemos a la búsqueda del mejor bofón, esta vez me dirijo a Casa Vieja, lo encontró en Google, tiene muy buenos reviews, el sitio se ve bien nice, y me queda como 10 minutos de casa, lo que pienso pedir es, como fue loco con carne frita, ya que he pedido carne frita en todos los otros lugares, pues vamos a quedarnos con mofongo y carne frita por el momento, para comparar, pero algo que voy a hacer diferente es que ellos ofrecen mofongo con salsas, odio que me den mofongo con salsa roja, no me gusta, prefiero que me den salsa de ajo, así que eso es lo que voy a hacer hoy, voy a pedir mofongo con carne frita, pero el mofongo va a tener salsa de ajo, así que estoy de camino, vamos allá. Wow, llegué al sitio, y está cerrado, I mean, no sé que está pasando, no sé si que lo están remodelando, ok. Pues abré con un muchacho que no sé si es el dueño o trabaja ahí, pero me dijo que le han estado haciendo mejoras y que lo van a abrir este viernes, así que... Estaba pensando que como la última vez que fui a los food trucks, me quedé con las ganas de ir a Martin's BBQ, pues creo que debería ir hoy, sí, vamos allá. Bueno, estoy en la famosa I-4, es famosa porque aquí hay muchos accidentes, y es porque esta es la carretera que los turistas cogen para ir a Tampa, a los parques, Universal Studios, SeaWorld, Disney, etc. Y siempre están perdidos, nunca saben cuál es la salida que tienen que coger, y cada vez que ven un letrero que dice Disney o Universal, si quieren parar en el mismo medio de la carretera para tomar fotos, increíble. Bueno, ahora me paso mirando al cielo buscando balloons de China. Bueno, por si se estaban preguntando, cuando decidí ir a Martin's BBQ, estaba a 28 minutos, pero ya estamos llegando. Bueno, ya aquí llegamos, ahí está Martin's BBQ. Bueno, conseguí un parquincito chévere aquí justamente al frente. Aquí está la entrada. Oye, parece que lo pintaron hace poco porque se ve bien, bien limpiecito. Comienza el año saludable, combo número uno, cuarto de pollo, dos minisay, botella de agua, 7.99. Wow, de verdad que no hay forma de competir contra eso. Yo he venido aquí y el pollo es riquísimo. Ahora vamos a ver mofongo. Ok, está bien, si no te preocupes, entonces pues sería el corte de pollo, pechuga como fongo, entonces traía alguna bebida. Ok, está bien. Ricky. Bueno, pues ya me dieron la orden y tienen un patecito aquí bien chévere. No es un patio, es como una terracita. Viene para acá porque adentro hay música y es un poquito alta. Entonces yo le pregunto al muchacho que si podía pedir el combo del cuarto de pollo con mofongo. Me dijo que sí. Entonces le dije que quería un cuarto de pollo, carne blanca, pechuga y ala con mofongo. Entonces me dijo que incluía bebida y todo fue 12,23. Así que mofongo, cuarto de pollo y refresco por 12,23. No está mal. Y miren el refresco que cool. Te dan esto de Martin BBQ. Yo nunca he visto una tapa como esta, pero me dio trabajo ponerla, así que me imagino que para destaparlo va a ser una misión. Entonces miren aquí el plato, el pollito, carne blanca, pechuga y ala con mofongo. Bueno, miren, me dieron mayo ketchup y un mojito. Wow, me dieron cuchara. Saben, yo no voy a llorar por eso. Bueno, vamos a probar el mofongo primero. Es bien suavecito. Definitivamente tiene ajo y tiene buen sazón. Está rico. Vamos a ver cómo está la pechuga. El pollo nunca falla. Bueno, yo recuerdo Martin BBQ cuando, desde que yo era pequeño. Este. El pollo, la carne es tierna. Tiene muy buen sabor. Y el culito del pollo. Uh. Eso es lo mejor. Bueno, voy a probar el mofongo con el mayo ketchup. No lo hace falta. De verdad que no, no me atrevo a probar el, el ajo porque el mofongo ya tenía ajo. Entonces ponerle más ajo, creo que, creo que es too much. Mmm. Bueno, voy a mitad del mofongo y no hay rastro de chicharrón. Lo que yo pienso es que en Orlando, a lo mejor, no sé, a lo mejor un poquito más difícil encontrar bien chicharrón. Y por eso los, los locales no le echan chicharrón. Tú sabes que, que justifica. Pero, como dije en los videos anteriores, si tú, si tú haces un mofongo y no le pones buen sazón, no hagas mofongo. Me siento raro comiendo con cuchara. A mí me encanta el pollo de aquí. La alita. Es bien buena porque, porque retiene como que, como que el sazón o lo que le echan al pollo. Mmm, so good. Ya estoy lleno. Me comí un sazón esta mañana. Y, sabes, tenía un poquito de hambre, pero no tanta. No tengo servilleta. Pensé pedir un sazón como de arroz con gandule, pero, sabía que no iba a caber. Pero el arroz con gandule aquí es bueno. Todo es bueno. Sabes, yo me recuerdo haber probado arroz con gandule, arroz con habichuela, ensalada de papa. La yuca, la yuca al mojo es bien buena. Estoy lleno y sigo comiendo. Ya, no puedo más. Vamos a enseñarles lo que dejé del plato. Como ven, me comí, yo diría que un poquito más de la mitad del mofongo. Y me comí un pedazo de la alita y la mayoría de la pechuga. Uff, estoy bien lleno. Bueno, el veredicto. Definitivamente, el mofongo estaba muy bueno. No estaba seco. Tenía buen sazón o buen sabor. No tenía chicharrón, pero está bien. Tenía ajo, por lo menos. Yo le doy como un 8 al mofongo. Así que creo que es fácil predecir que voy a decir que lo recomiendo 100%. Hace poco, yo le dije a un amigo mío que vive en Winter Garden. Que tenía que verificar si Uber Eats llegaba a Winter Garden. Y hace poco me envió un texto. Me dijo, pedimos Martin BBQ y todo estaba riquísimo. Así que, es bueno, bonito y barato. Tienen la mesita de dominó. Coño, qué cool. Bueno, mi gente. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Nos veremos en la próxima. Bye. Bye. Hoy estaba de camino a casa y me puse a pensar. Wow, de verdad que ese quesito con guayaba del punto sandwich café estaba bien, bien bueno. Y me antojé, pero desafortunadamente ese sitio me queda como a 30 minutos de casa. Así que me puse a verificar en Google y encontré este sitio, Fortuna Bakery. Este sitio tiene casi 5 estrellas. Así que, vamos a ver. Yo espero que el quesito sea igual de rico que el punto sandwich. Guayaba y queso. 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 Dame dos. Para llevar. Oye, fui buscando un quesito y salí con dos quesitos de guayaba y un café. La muchacha me vendió el café. Bueno. Vamos a probar el café. Salud. Está light. Obviamente el otro, el del punto sandwich café estaba mucho mejor. Bueno, ahora vamos a probar el quesito. Bueno, el quesito no es el quesito que yo quería. No está como el del punto café. Margarita. Buen día. Buen día.